¡Suscríbete al canal! Los viajes realizados a Europa y a Estados Unidos, los años 2020-2024, que ahí también ya estuve revisando los informes y muchos son copy-paste de las delegaciones que fueron a este lugar. Y habíamos hablado de que viniera el director de planificación, el director financiero, el director jurídico, el director administrativo y el auditor, y el presidente. ¿No vino hoy? No, señor diputado. Yo le solicitaría que me permitiera participar a raíz de un memoramiento que me hiciera el honorable presidente. Soy el secretario del Consejo Superior, Manuel Rechulio Dombroso. ¿Y usted trae toda la información? Así es. ¿Y este evento de Alakeo, el presidente, cuándo es? Según la nota que me ha entregado el señor presidente, tiene compromisos con la comuna de Aguacatán. Sí, pero ¿el evento cuándo es? ¿Con la fiel? Pues tengo entendido que es el día de hoy, por eso hoy me nombro. Así es, honorable diputado. Y le rogaría que nos hiciera esa consideración. Bueno, vamos, entonces, con usted, Manuel Rechulio. Sí, Manuel Rechulio, soy el secretario del Consejo. Bueno, licenciado Rechulio. ¿Cómo está con el tema de la indemnización? ¿Va a ver o no va a haber indemnización? Honorable diputado, partiendo, ese es el primer tema. El Consejo Superior deliberó en el mes de agosto y determinó que por justicia laboral, aquí le pongo a la vista el manual de puestos y funciones, que actualmente en la academia todo servidor público... ¿Quién es el de Recursos Humanos? Es el director administrativo que me acompaña. Quiero copia de todos los contratos firmados por los consejeros. Presidentes, somos presidentes. Quiero la firma de los contratos de todos los presidentes. Entonces, aquí el jurídico les habrá dicho que para que haya una relación laboral debe haber un contrato. Entonces, pidan en esa administración de trabajo el tema de los contratos laborales de todos los presidentes de las comunidades lingüísticas para determinar si hay o no una relación laboral. Porque usted no puede ser patrón y a la vez ser trabajador. Honorable diputado, de hecho nosotros somos patronos de la actividad. Somos la unidad. Tenemos un contrato 011. Estamos bajo el renuncio 011 en la entidad. Y pertenecemos según nuestros manuales, que somos una entidad autónoma y la ley nos permite hacer nuestros propios reglamentos, al igual que los SAC y otras entidades. Y en el manual de puestos e impulsiones nosotros estamos clasificados en la serie ejecutiva. Porque nosotros somos ejecutivos en nuestras comunidades lingüísticas, muy aparte de nuestra representación en el Consejo Superior, que ahí es un cuerpo colegiado. Es como cuando el Honorable Pleno del Congreso se reúne. Sin embargo, nosotros tenemos una actividad meramente ejecutiva, en donde somos los coordinadores. Y según el manual de puestos y funciones, estamos en esta serie, al igual que los directores. Aquí está la serie ejecutiva, los directores que nos acompañan en esta mañana, al igual que los presidentes de comunidades lingüísticas, que somos 22. Y aquí está también nuestro salario, que es de 9.300 quetzales líquidos al mes. Y nuestro manual de puestos y funciones actual no contempla, en este caso, indemnización ni para los directores, ni para los presidentes. Entonces, estamos yendo nosotros por justicia laboral, porque es una acción positiva hacia los pueblos indígenas. Usted sabe que en este país, pues las normas laborales determinan que para todo trabajador, pues tiene que haber una indemnización. Y más los pueblos indígenas que en estas épocas hemos tratado de reivindicar derechos que se nos han negado. Nos niegan salud, nos niegan educación, nos niegan el derecho propiamente al trabajo. Y pues también quisiéramos que en nuestra Academia de las Lenguas Mayas, que es una organización representada y avalada por el Congreso a través de esta ley, pues todo trabajador tuviera ese merecimiento, así como siempre hemos llegado. Sí, pero ustedes no son empleados, presidente. Nosotros... Miren, pues, secretario, licenciado Rosolero. Usted aduce cosas ahí, está bien. Pero yo tengo aquí un dictamen de la asesoría jurídica del PES, donde le están diciendo que es inviable el tema de la indemnización para los presidentes. Yo tengo un clavo con el tema de los directores, en este caso, pero hay que separarlo. Por si no, estaríamos haciendo básicamente un fraude de ley, en este sentido, y eso conlleva responsabilidades administrativas al final del día. Aquí una de las conclusiones que hace su unidad jurídica es que esta unidad, en base a lo considerado legales y doctrinarias, concluye que no es viable el pago de indemnización a las autoridades de la Academia de la Lenguas Mayas de Guatemala. Estamos hablando de autoridades. Esta unidad recomienda al Consejo Superior de la Academia de la Lenguas Mayas de Guatemala analizar el contenido del Acuerdo 18-2024, en efecto de dejar sin efecto la indemnización a las autoridades de la Academia de Lenguas Mayas. Eso lo está indicando la asesoría jurídica de la Academia de Lenguas Mayas. Hay un tema bastante complicado ahí, presidente. Un tema de que ustedes, por un lado, quieren ser autoridades. Sí, somos autoridades. No, no queremos eso. No, digo quieren porque por el otro lado dicen que también quieren indemnización porque están casi que al mismo grado de los directores de la Academia de la Lenguas Mayas. Entonces, defínase. ¿Quieres ser empleado y trabajador de la Academia o quieres ser autoridad? Porque si quieres ser autoridad, no pelea indemnización. Si quieres ser director o quieres ser trabajador, entonces mejor aplique para una dirección dentro de la Academia de la Lenguas Mayas, como una recomendación muy sana. Bueno, igual nosotros vamos a hacerlas... Ya hicimos una primera consulta a la Contraloría General de Cuentas. Y la Contraloría, de hecho, reconoce la parte que usted indica y que pueden hacer ustedes mismos sus reformas. Pero dice de la responsabilidad del gasto del presupuesto público, de suscitarse el presupuesto en un gran trío o las consecuencias presupuestarias, devienen totalmente desfavorables para el Estado, toda vez que el presupuesto de la Academia de la Lenguas Mayas incluye fondos públicos. Al respecto, su misma ley de creación establece que su administración corresponde a la Academia disponible de conformidad con las leyes y no darle un uso distinto. Y esto ya es una primera opinión de la Contraloría General de Cuentas. Estábamos esperando algunos documentos que ustedes mandaron para poder hacer ya la consulta formal y que ellos al final de cuentas también tomen las acciones legales necesarias en este sentido. Bueno, porque mire, licenciado, está bien lo que usted dijo, su discurso me gustó, porque ese es el objeto realmente de la poca institucionalidad de pueblos indígenas, dar dignificar a los pueblos, no, dignificar a los pueblos. Una cuestión es el tema del funcionamiento propiamente, el otro es el tema del objeto de la institucionalidad. Academia de la Lenguas Mayas ha estado por los suelos, pero lo han hecho quienes han estado disputándose la presidencia de las comunidades lingüísticas todo el tiempo. Yo vi, realmente, licenciado, yo vi como, de los que me llegaron y de los que yo pude observar, cuatro comunicados de comunidades lingüísticas que denunciaban que nunca habían tenido apoyo de la Academia. Incluyendo la que, creo que vi la Potil, vi la Quichil, Cachiquel y no me recuerdo la otra. Pero si alguien sale a denunciar que no ha tenido atención de la institucionalidad, estamos jodidos, eso es por un lado. El Fodihua que ha sido más un tema de un botín político, de trance, y ustedes tienen ahí metido un trancero de esos que han estado ahí, que es Chuc, y que lo tienen ustedes ahora en la parte del Consejo Electoral que ustedes tienen ahí adentro. ¿Está de honor en presidente? No importa si está de honor en presidente. Es de los peores representantes de pueblos indígenas que ha tenido el país. Todo el tiempo se ha dedicado a heredar los puestos. A eso le falta que vaya a meter a un hijo, o él quiera ahora ser presidente de Comunidad Lingüística. Es de los peores funcionarios públicos que ha tenido este país. Es una vergüenza para los pueblos indígenas. Yo se lo puedo decir así. Van a ver el desmadre que hicieron ya en el Fodihua, y ahora lo quieren dejar en la academia. No es así, licenciado. Con toda la honestidad del mundo, se lo digo, los que más hemos peleado nosotros por el tema de los derechos de pueblos indígenas, hemos sido de aquí. No estamos solvencia a decir muchas cosas, y de señalar a esos que lo que han hecho es únicamente irse a aprovechar de la institucionalidad de pueblos indígenas para su propio beneficio. Eso es lo que estamos en contra. Entonces, en este tema de la indemnización, ¿cuál es la posición del consejo licenciado? Van a dar marcha atrás, van a reformar el 18-2024, en el marco de dejar fuera a los presidentes y los directores, son trabajadores y trabajadoras, tienen derechos. Entonces, aquí hay que hacer una separación, que ustedes estén, porque nominalmente, administrativamente, tienen que tener un reloj presupuestario para que les puedan pagar el salario que tienen. Pero yo aquí soy diputado del Congreso de la República y también estoy en un 011, y no tengo derecho a indemnización, porque ejerce un cargo de representación. Lo mismo pasa con ustedes. Ustedes están ejerciendo un cargo de representación. A usted lo elige una asamblea de miembros inscritos. Entonces, usted está representando a esa asamblea, a esos miembros inscritos, que también es excluyente. Entonces, que incluso vamos a mandarles ya auditorías para que auditen cada una de esas asambleas de comunidades lingüísticas, porque con que se reúnan 10, 20 gentes, no le da legitimidad a los que están saliendo electos. Ustedes están tratando de abrir una puerta bastante complicada, licenciado. Yo esperaría que en el marco de eso que usted decía, de la dignificación de los pueblos indígenas, de ir en marcha atrás a ese 18-2024, que los directores y directoras se queden. Entonces, ese es un derecho. Incluso lo pueden ir a pelear por la vía laboral. Incluso ustedes, si tienen dudas, den marcha atrás al acuerdo y vayan a pelear las indemnizaciones por la vía laboral, para ver qué determina los jueces. Si el juez determina que tienen el derecho, que se las paguen. Pero en este momento, sería aprovecharse de la institucionalidad, le digo así de frente, sería aprovecharse de la institucionalidad para un interés personal, y sí, es bastante complicado. Y van a manchar una institucionalidad, porque creo que son 50 mil, creo que es el que más va a llevarse. De una indemnización. No vale la pena decir algo que nos van a dar herramientas para estar todo el tiempo criticando a esa parte. Pero, bueno, ¿cuál es la posición del Consejo en este punto? ¿Qué era lo que yo quería preguntar al presidente? Gracias, si me permite, honorable diputado, si pudiera, tal vez, facilitarnos una copia de la opinión de la categoría, porque es muy importante en el avance de la modernización de toda norma. Y sí que nosotros hemos puesto atención a las opiniones, porque es nuestro deber atender las opiniones de nuestros asesores administrativos, financieros y jurídicos, y pues, como usted muy bien lo explicó, hizo una relación con su cargo como diputado, que hizo un cargo representativo. Pero fíjese, diputado, que la Academia de las Lenguas Mayas es una entidad totalmente diferente. Porque muchas veces, cuando hablamos de autoridades, volteamos a ver a las MUNIS, volteamos a ver al Congreso, pero la Academia de las Lenguas Mayas, nosotros tenemos tres funciones. Tenemos una función representativa, que es cuando nos constituimos como Consejo Superior. Y el Consejo Superior solo existe cuando tenemos esa función colegiada. Y nosotros no estamos cobrando indemnización por esa función colegiada de representación. Nuestra indemnización obedece a que nosotros somos parte de la serie ejecutiva, nosotros somos funcionarios de comunidades lingüísticas y tenemos cuenta danza. Nosotros tenemos cuenta danza en los bancos, nosotros firmamos cheques, nosotros intervenimos en todo el proceso de compras, tenemos una responsabilidad. Asimismo, somos los encargados de evaluar a nuestro personal. Es decir, somos administrativos. Es jefe. Por supuesto, somos administrativos en las comunidades. La Contraloría General de Cuentas, y también porque esto viene a acolación, el año pasado, figuré ese diputado, y nos hubiera encantado que el Congreso también nos apoyara en eso, solicitó la devolución de los salarios de los presidentes. Imagínense eso. Estamos en un contexto nacional en donde usted muy bien sabe que hay una persecución, y lo digo con toda irresponsabilidad, hay una persecución contra funcionarios indígenas, contra entidades indígenas. Es así, secretario, mire, con todo respeto. La gente que está siendo perseguida no llega al cargo que usted tiene. Y aquí yo sí le voy a pedir que no utilice a las comunidades que están siendo criminalizadas, a las que yo se ha acompañado, para tratar de justificar una indemnización que no merecen. La gente que realmente está siendo criminalizada y perseguida está ahorita en la montaña. La gente que está siendo perseguida y criminalizada no tiene ni siquiera apoyo a la academia para defenderse en su idioma. O sea, hay gente que está siendo criminalizada y está siendo perseguida de pueblos indígenas. De eso estoy de acuerdo. Pero no son ustedes. Y no lo están perseguiendo por funcionarios. A la gente la están perseguiendo por defender su tierra, por defender su territorio. A la gente la están criminalizando. Y la están criminalizando empresas que están ligadas con la minería, con las hidroeléctricas. No por ser un funcionario público. Con todo respeto, secretario, licenciado, mire, no entremos en ese tipo de situaciones porque es que más conoces esa realidad suyo. Porque yo sí he ido a acompañar comunidades. Yo sí he estado incluso en el entierro de la gente que ha sido asesinada defendiendo sus derechos. Y nunca hemos visto un comunicado de ustedes, por lo menos de solidaridad. Si dicen que representan pueblos indígenas y en el tema del idioma. Yo nunca he visto un comunicado de ese tipo, por lo menos al irse del marco formal. Yo nunca he visto un comunicado. Para que usted me diga ahora, mire, es que por pronunciarnos por determinadas cosas ahora estamos siendo criminalizados y perseguidos. No es así, secretario. Generalmente, diputado, yo no hablé de personas que tampoco utilicé la palabra criminalización, que eso igual yo lo pronuncio y todos lo conocemos como pueblos indígenas. Yo hablé de la persecución institucional. Figúrese que a los presidentes les estaban pidiendo devolver los salarios. Así mismo, en la auditoría 2021, a nuestra institución como Academia de las Lenguas Mayas, nos interpusieron más de 30 hallazgos. Nunca he visto en la historia de la entidad. Sin embargo, nosotros fuimos limpiando los hallazgos, presentando, así como lo hemos hecho esta mañana, nuestras pruebas, nuestros argumentos. Y, totalmente, quedó en firme que los presidentes, según la Contraloría General de Cuentas, incluso había una denuncia en el Ministerio Público. Al final, se eliminó la denuncia y la Contraloría General de Cuentas determinó que los presidentes, por su función en las comunidades lingüísticas, después de hacer varias visitas a las comunidades, sí merecíamos un salario. Y también porque se revisaron toda la documentación. Por lo tanto, hemos atendido, como vuelvo a repetir, los dictámenes de nuestros asesores para comentarle que, porque aquí nosotros estamos trabajando y estamos valorando nuestro trabajo. Ya es cuestión de aquel que no valore su trabajo, pero yo valoro mi trabajo. Aquí me acompaña una computadora, que ese es mi machete de todos los días, las leyes. Entonces, y por eso estoy acá, para indicarle que el Consejo Superior se reunió en septiembre, el viernes 27 de septiembre, en donde analizó los dictámenes que fueron posteriores a un acuerdo que ya había emitido el Consejo Superior. Por lo tanto, y nosotros respetuosos de la ley, así como usted ha procedido a solicitar, en este caso, la opinión de Contraloría General de Cuentas, ya se le instruyó al presidente de nuestra entidad a solicitar el mismo dictamen a la Contraloría General de Cuentas. Incluso a solicitar una reunión urgente con el Ministerio de Trabajo. Y también... Así los vamos a citar a los tres. Así es. Y también a solicitar... Claudia, de una vez citemos al Ministerio de Trabajo, a la Contraloría, a la Academia, de una vez, para que vengamos a discutir aquí el tema de lo de la indemnización. Correcto. Eso es lo mejor, porque desde nuestro particular punto de vista, diputado, cuando todos ponemos nuestras opiniones, nuestras... ahí sí que hay interpretaciones de la ley, es así como vamos a ir caminando. Nosotros no estamos escondiendo nada, no estamos peleando nada injusto. Es como todo trabajador se le da una indemnización anual. Y fíjese, diputado, que por qué hay comunicados. Pero, sin embargo, déjenme comentarle que pongo a la vista también el... En este caso, el informe, la memoria de labores, en donde la Academia, el año pasado, llegamos a un 98% de ejecución. De hecho, el Ministerio de Finanza nos inyectó más presupuesto y en vez de 32 millones, ejecutamos 35 millones. Entonces, hemos hecho las cosas en cada comunidad lingüística. Cada comunidad lingüística, a nadie le falta su salario. Todas tienen un espacio donde trabajar. Y todos tienen su indemnización. Ahorita que viene la guinalda, todo eso está ya proyectado. Somos una entidad responsable. Pero, ¿por qué mejor los presidentes...? Se lo digo con todo respeto, licenciado. Mejor, ¿por qué no optan para ser directores de la Academia? Ponga al presidente director administrativo, ponga a otro director de planificación, así. Así no va a dar ningún clavo y todos van a tener su indemnización porque creo que el fondo, lo que más les preocupa a ustedes es la indemnización más que los objetivos mismos de la Academia, licenciado. Y ojalá, y espero que ojalá, la gente que está agremiada a la Academia reaccione y no reelija a ninguno de los presidentes. Ojalá no los reelijan. Porque ya estarán preparando ahí el tema de la modificación para la reelección. Ojalá ninguno de ustedes los reelija a la gente. Ojalá la gente entienda el poder que tiene de poder nombrar a esos presidentes de Comunidad Lingüística que realmente respondan a la necesidad de la gente y que no busquen su beneficio, que no busquen irse a Estados Unidos de viaje, de paseo, o que no busquen irse a Europa a pasear, nada más. O que no busquen un tema de indemnización o tener plazas a disposición. Yo he escuchado muy detenidamente su intervención. Y usted por un lado dice que tenemos personal a nuestro cargo, somos jefes. Pero por el otro lado dice que somos trabajadores y queremos indemnización. Parece ser que el tema que a usted le preocupa es más la indemnización y usar a la Academia como una plataforma. Porque ya tuve un tema aquí donde en anteriores situaciones, si usted la pudo ver, casi que el presidente indicó que usted le pidió a él que lo propusiera a usted como viceministro de interculturalidad. Entonces el interés de usted es usar a la Academia como plataforma para otros puestos. Eso fue lo que dijo el presidente. Si me permite. Y le voy a dar la palabra. ¿Quién de ustedes tiene a cargo el tema de las modificaciones a los manuales? El Consejo de Odeja. ¿Cuántas modificaciones ha tenido el manual de contrataciones de la Academia? Una modificación oral del diputado fue a inicios de este año, en enero. Dado que en nuestra Academia, usted muy bien sabe que incluso llegamos a hacer hasta cinco convocatorias, seis convocatorias, porque desafortunadamente ya nuestros manuales se desactualizan. Aquí está el manual de puestos en funciones y la enmienda fue en enero de 2023, de tal forma que pudiéramos hacer algunas contrataciones y que la gente tuviera más posibilidad. Nosotros hacemos convocatorias, así como ahora, pues, se puede revisar la página y están las convocatorias. ¿Qué convocatorias tiene el retrolegio? La de director de planificación lingüística. Tenemos una convocatoria para guardián de la Academia. Tenemos una convocatoria para CONCEP en la Academia. Tenemos una convocatoria para encargado de información pública. Son personas que han renunciado. Y fíjese, diputado, que en la Academia somos responsables a nivel laboral. Y cuando alguien renuncia, nosotros le damos indemnización. Mire, yo creo que está más preocupado usted por la indemnización, que eso tiene un derecho a la gente. Estoy tratando de, digamos, de ilustrar cómo estamos. Y puedo asegurarle, diputado, que desde el año 2022 hasta el año 2023, la Academia no ha despedido a ninguna persona. Ha habido una terminación de contrato, pero es terminación de contrato en una o dos oportunidades. Todas las contrataciones y por eso recursos humanos, comprendo que tienen mucho trabajo, pero no es porque haya despedido en la situación. Nosotros mantenemos a nuestros trabajadores. Y, pues, ahí están las nuevas contrataciones, pero es por ocupar plazas valientes, por, en este caso, resultados de las denuncias que existen. La modificación que hizo al manual, ¿a qué respondió? El cambio de salario del Ministerio de Trabajo, o el gobierno de Guatemala, pues, aumentó el salario laboral y, pues, el salario mínimo. Y en dos casos específicos, diputado. Dos casos específicos, las personas, pues, no ajustaban, por lo tanto, se hizo esa, esa... ¿A qué puesto le cambió este salario? A los consejos. Lamentablemente que ellos le consejen y le posicionan. No, está bien. Para no caer en un... No tengo ningún problema con eso. Entonces, a ellos se hizo la modificación por lo mismo para ajustar el salario, ya que, pues, el salario mínimo, pues, te llevaba a lo que se les estaba pagando. Y esa pocha. Entonces, vamos por sí. En este caso, licenciada Ana, que está a cargo del tema de lo financiero, ¿usted tiene información si los señores que fueron invitados en la delegación a Estados Unidos a Oregón tuvieron una contrapartida de viáticos de quien los invitó? De ese lugar secreto donde no se pueden ni tomar fotos. Sí. Tenemos, nosotros confirmamos información y confirmamos con Pueblo Unido, que simplemente ellos participaron en la actividad. Ah, no, pero ellos, y Pueblo Unido dio viáticos a México. Según los confirmaron, el 6 y el 7 descubrieron la alimentación en el hospital. Y eso lo va a devolver entonces la delegación. En ese proceso es en el que estamos ahorita... El 6 y el 7, ¿de qué fecha? De septiembre. Administrativamente, nosotros estamos realizando el proceso para... Y... ¿Cómo se nos puede hacer? ¿Fue hospedaje y alimentación? Alimentación. Sí, menos por primera vez. Ok. Y ahí, ¿cuál es la acción que usted está llevando acá hoy a para... ¿Se entiende o que deberían de devolver? Administrativamente, tenemos un procedimiento, y tal como estos fueron, mediante fondos educativos, y las comunidades guiongísticas ya han pagado el estufiante. Ellos tienen los autorizadores de dinero, que son el público financiero, el presidente de cada comunidad. Ahí, pues, posterior a eso, vienen a liquidar a la sede central, el departamento de contabilidad, el departamento de contabilidad es quien revisa toda esta información, y con base a eso, pues, se metió una nota de rechazo. ¿Desde cuándo sabía esta delegación que iban a tener estos viáticos si no le dijeron a usted? Esa información sería que ellos lo aclaran ahorita en las respuestas a ese nota de rechazo. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted fue? Así es, diputado. ¿Desde cuándo sabían ustedes que iban a tener viáticos, y de todas maneras pidieron en la academia? Si me permite, diputado, y con todo respeto que se merece la señora directora, pues, en primer lugar, hablando en términos objetivos, ese no es un viaje de placer. Yo no use ese término, lo está usando usted. Bien, usted lo dijo cuando fuimos a Europa. Entonces, diputado, quienes hemos tenido la oportunidad, gracias al creador, de haber pasado por una universidad, nuestros profesores nos enseñan a decir las cosas tal como son. Cuando decimos un viaje a Europa o un viaje a Estados Unidos, entonces nuestra población lo estamos mal informando, y con todo respeto lo digo. Debe, debe. Nosotros nos fuimos a Oregon, Estados Unidos, por una invitación del pueblo unido, que son hermanos mayas, que son dirigentes fichés de Nahualá, de Acatejos, ¿verdad? Y que, pues, también hay gente norteamericana. Contactaron a nuestra entidad el año pasado, ¿verdad? En diciembre, en donde hubo un encuentro en el occidente del país para abordar la problemática de la migración y la traducción en Estados Unidos. Y resulta que Estados Unidos, a propósito, tuvo elecciones ayer. Es un país ejemplar para nosotros en términos de la atención lingüística. El estado de Oregon destinó más allá de 5 millones de dólares para traductores e intérpretes mayas. Sin embargo, los jueces o los tribunales son objetivos, y cuando dicen traigan a un traductor, pues el traductor se presenta, pero no lleva ninguna certificación. No lleva un documento donde haga constar que efectivamente traduce un idioma maya. Por lo tanto, en Occidente, en el año 2022, hubo un encuentro en donde empezamos a relacionarnos. Y a mediados de este año, en junio, la asociación, pues, ya entabló seriamente una relación con la academia discutiendo sobre la posibilidad de transferir fondos de subvención restringida, que es el término legal que usan allá, en términos financieros, para la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Sin embargo, nosotros somos respetuosos de las relaciones exteriores, es decir, nosotros no podemos recibir un fondo sin que pase por CETEFLAN, sin que pase por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, hicimos varias reuniones con ellos de manera virtual, indicándoles que la mejor forma de trabajar con la academia era pagar los servicios que prestaría la academia a esa entidad, y nosotros tenemos un normativo para eso, que son fondos privativos. Los que solo reciben fondos inyectados a la institución no es muy factible para nosotros. Igual trabajamos con otras entidades como UNESCO, como Naciones Unidas, otras entidades que lo que hacen es, USAID, que lo que hacen es aportarnos en materiales el costo de nuestros esfuerzos. Entonces, tuvimos varias reuniones con ellos, con el equipo, con la Junta Directiva, y los presidentes de comunidades que están siendo tomados en este proyecto, que son al principio tres comunidades, Quiché, MAM y Panjoval, y también el Mixteco de México. Entonces, estuvimos en varias reuniones donde se discutió, en este caso, una subvención para la academia de unos cuantos dólares, para no decir miles o millones. Entonces, después se hizo un segundo encuentro de instituciones, a partir del primero que hubo en Guatemala, y nos invitan a nosotros, como ya nos conocíamos, nos invitan a nosotros para discutir, seguir discutiendo este tema de la subvención y participar en el encuentro. De hecho, ya le mandamos la respuesta a la Honorable Directora, de cómo sucedió esta situación. Entonces, nosotros mandamos, en este caso, las respuestas ya estos días, el día de ayer, ante ayer, llegaron las respuestas, y pues estuvimos en esa actividad participando, y hemos tenido los logros que la ley nos determina, que una delegación o una comisión al exterior tiene que presentar logros. Y uno de los logros es que se establecieron en ese encuentro, no fue un encuentro técnico, ni científico, sino que fue un encuentro administrativo, metodológico, nosotros como autoridades, de cómo vamos a trabajar ese proyecto. Aparte, son las cuestiones científicas de investigación, que se van a empezar en el mes de enero. Entonces, se determinaron tres etapas. En la primera etapa, pues van a contratar personas directamente a esa entidad de Estados Unidos, pero con el aval de la Academia de las Lenguas Mayas, porque nosotros tenemos un banco de datos, en donde todos los años, damos capacitaciones a traductores e intérpretes. Aquí está el licenciado Juan Penelio, que no me dejará mentir a cuántos capacitamos durante el año en diplomados de traducción e interpretación. Son centenares de personas. ¿Cuántos? Cada comunidad de lingüística tiene una meta anual de 65, 70, multiplicado por 20. ¿Y no les da vergüenza eso? No solo eso, es uno de nuestros programas. Yo estoy esperando aquí que me traigan los materiales o que me lo manden en disco, los materiales que produjeron de investigación y todo. Vamos a ver. Bueno, mire pues, si usted, con la explicación que usted está dando... Y mejor que mis palabras están las... Quiero saber entonces de la acción que acaban meto aquí en la tienda. Ah, bueno, no está acabando aquí ustedes. Comieron una parte ustedes. ¿Quién es el financiero de aquí? ¿Y el administrativo? ¿Ustedes dos fueron a Estados Unidos? No. ¿Y qué pasó, secretario? Si era técnico, administrativo, y no sé qué, pueden ser igual los administrativos financieros o recursos humanos si es para contratación de personal. La Junta Directiva tiene entre sus facultades... Mira, aquí dice que está vendiendo títulos usted. Ahí en la acción. Bueno, que ponga la dimensión y que lo demestre, ¿verdad? A la honorable persona que nos está viendo, ¿verdad? Dice el diputado que la Junta Directiva, por facultad de ley de Congresos de la República, pues el secretario es el director administrativo desde la presidencia. Entonces, el tesoré tiene las facultades de conocer toda la parte financiera de la institución. No, yo estoy de acuerdo. O sea, yo pregunto del equipo técnico. ¿Por qué no fueron ningún miembro, digamos, del equipo financiero, administrativo, recursos humanos, dado que son ellos los que se van a quedar operando? Está bien, digamos, creo que usted me estaba justificando la parte de por qué miembros del consejo iban. Eso lo tengo claro, marco el consejo. Pero mi pregunta es, ¿por qué ningún director, ya sea el administrativo, el financiero o la de recursos humanos, acompañó eso, sino que tuvo que ser el asistente del presidente, por ejemplo? No sé si se va a quedar operando vea todo este tipo de cosas, pero ¿por qué no hacerlo en el margen de que se iba a llevar equipo técnico? Usted creo que me quiso dar a entender ahorita que no era un tema científico, entonces pues no se va a los que están en la parte de traducción y en la parte de investigación lingüística. Eso creo que fue la justificante que trató de darme. Pero entonces explícame por qué no se llevaron a nadie de la dirección administrativa, financiera o recursos humanos a ese viaje. De hecho las consultas para los directores, y no me dejará mentir la señora directora, al igual que el asesor jurídico, pues en esas conversaciones previas, ellos ya habían participado, ya habían dado su punto de vista acerca de la subvención restringida, y quien fungía como asesor legal, que ya renunció también, de la presidencia también había dado su punto de vista. No, esa no es mi pregunta, licenciado. Mi pregunta es por qué ningún miembro o director del administrativo, de financiero y de recursos humanos viajó a Estados Unidos. Esa es mi pregunta. Si usted ya iba a una parte, de acuerdo. Esa es mi pregunta. No le dé vueltas, dígame por qué no fueron ellos. Porque en las distintas reuniones ya habían participado ellos, y nosotros como junta directiva íbamos a sentarnos con la junta directiva de la asociación en Estados Unidos. No estoy de acuerdo. Eso está bien. O sea, mi pregunta es que usted se llevaron, para que usted me entienda, porque creo que le quiere dar vuelta y eso no le gusta. Entiendo que usted iba a ir a un encuentro donde se iban a reunir dos juntas directivas, la de Pueblo Unido, que tiene su sede en Oregon, Estados Unidos, y una parte de la junta directiva, del Consejo Directivo Superior de la Academia de Lenguas Mayas, para llegar a acuerdos relacionados con el tema de la subvención restringida y cómo iba a funcionar. Que finalmente es un tema de fondos. Estados Unidos le llaman subvención restringida por las leyes que ellos tienen, en otros casos son donaciones, dependiendo del país el que le vaya a dar a usted los recursos. Eso lo tengo claro. Mi pregunta es, que en esta delegación, de 12 o 11 que fueron después, iban tres personas, aquí está, miren pues, María Rosario Quino Quino, personal de apoyo en el despacho de presidencia en el puesto de asistente administrativo financiero. Bueno, o es asistente del presidente, o debería estar en la parte financiera. A ver, directora, la señora María Rosario Quino Quino tiene relación con usted, laboral, en este caso, porque aquí sí, asistente administrativo financiero. No, la presidencia tiene un asistente administrativo financiero y una asistente... ¿Pero qué relación tiene usted con ella? Es solo coordinación. ¿De qué? ¿Qué coordina? De algún documento o los expedientes que pide la Contraloría. ¿Y afirma y da fe de algunas cosas de las que pasa? No, es asistente de la presidencia. ¿Quién firma todo esto? El presidente. ¿Y usted cuál es su rol entonces? Es que ella es asistencia de presidencia como tal. Yo estoy en la dirección y tengo asistente de financiero. Ya. Hay dos puestos. Habría que eliminar al que tiene usted o al que tiene el presidente. Porque dos asistentes administrativos financieros me suenan a doble plaza. Es que es del despacho superior. Por eso, yo entendí. Pero o sea, o sobre el que usted tiene, que podría muy bien apoyar al presidente en esas cuestiones que tiene, o quitamos el de la presidencia, porque no le encuentro un rol en este sentido. Regina Coroya Ashuló, de Rodríguez, secretaria de Secretaría del Consejo Superior. Secretaria de Junta Directiva. Y Romelia Margarita Tsunú Menchú, coordinador técnico de subsede de la Comunidad Lingüística. Técnico de subsede de la Comunidad Lingüística. ¿Usted qué comunidad representa? Presidente, presidente de la Comunidad Lingüística de Quiché. O sea, que usted se llevó a la coordinadora técnica de su Comunidad Lingüística. En lugar de llevarse al administrativo, de llevarse a la financiera y llevarse a los recursos humanos. ¿Qué pasó ahí? Le voy a explicar, diputado. En la primera reunión que se sostuvo con Pueblo Unido, uno de los acuerdos a que llegamos es que Pueblo Unido nombraría a un equipo de apoyo logístico y de coordinación. Porque nosotros somos autoridades. Cuando hay reuniones, ellos programan, ellos buscan los lugares, los espacios y todo. Y Pueblo Unido gestiona, un equipo gestor. Y Pueblo Unido nombró, no puedo mencionar los nombres, no recuerdo todos, pero nombró a una que es Carla González, la doctora Carla González, como enlace entre Pueblo Unido y Academia de las Lengües Mayas. En las primeras reuniones, la presidencia nombró a María del Rosario Quino Quino como enlace, encargado de las coordinaciones y las comunicaciones vía telefónica, las comunicaciones por medio de correo electrónico, etc. Y la Junta Directiva nombró a Regina Coroya Xolo como enlace de la Junta Directiva en sí. Entonces, y la señorita Romelia Margarita participó en esa reunión que se sostuvo a finales del año 2022 como representante de la comunidad linguística quichera. Allá en Nahualá, en ese encuentro presencial cuando vinieron acá a Guatemala, a la Asociación Pueblo Unido. Entonces, y diputado, y también quisiera yo que, digamos, en el contexto de cómo presentamos las cosas, no es que yo me haya llevado, porque llevarme, pues yo me puedo llevar mi ley, me puedo llevar mi moral, porque eso sí yo me lo puedo llevar. Pero, en este caso, tratándose de Estados Unidos con una asociación, se recibió una invitación de parte de ellos. Es una invitación que parece que ni logo ni nada trae, yo ya vi la invitación. Pero por el respeto que se merece la institución Pueblo Unido, que es una institución internacional, y que está haciendo mucho por los hermanos migrantes, es igual, están allá reconocidos en todo el estado de Oregon. De hecho, pues, el programa se quiere... Es que yo no tengo problema con eso, licenciado. Mira, a mí usted no me tiene que justificar la relación que usted pueda tener con Pueblo Unido, porque la puede tener con la Unión Europea, la puede tener con USAID, la puede tener con cualquier agencia de cooperación. Yo no tengo problema con eso. O sea, si usted consigue fondos que puedan venir a fortalecer la institucionalidad de la academia, eso no es un problema. En el final, creo que hasta lo podría poner como un logro de usted después. O de ahí puede salir la indemnización. Pero mi pregunta concreta fue, y que no me la ha respondido, está bien, usted me dice que estas personas inicialmente hicieron la parte de relaciones, y yo hago lo mismo, digamos, porque no puedo llevar todo. Aquí hay quien lleva, digamos, determinadas cosas, quien se dedica al tema de la agenda, quien se dedica al tema de las citaciones, quien se dedica a pedir informes. Pero eso queda, digamos, como una parte meramente operativa y de coordinación. Mi pregunta fue, un poco teniendo en cuenta que usted decía que ya había sido esta reunión, era en el marco técnico, metodológico, para determinar cómo podría ingresar los fondos provenientes de esa subvención. Y habló de lo administrativo, habló de lo financiero, y habló incluso de contrataciones a partir de un banco que ustedes puedan tener. Entonces mi pregunta fue concreta, y no me la respondió. ¿Por qué entonces, si eran tres, pues, tres, tres, gente que usted se iba a llevar del equipo, en el que haya determinado que iban ellas, ¿por qué no se llevó mejor a la financiera, al administrativo, y al de recursos humanos, si iban a discutir cuestiones metodológicas, para poder ver cómo se podría implementar esa subvención restringida? Esa es mi pregunta, Lick, ¿por qué le da vueltas? No, es que como en las distintas reuniones, es como que en esta mesa, pues, si nos reuniéramos un equipo contra otro, pues ellos, pueblo unido, yo no soy quien para decirle a pueblo unido, miren, invítenme a mí. ¿Quién sugirió que ese listado de personas que vienen en la nota? Somos los que hemos estado en todas las... ¿Quién viene el listado? Entonces, ¿por qué no citaron a aquellos ustedes que habían participado en reuniones anteriores? Aclare bien su idea, Lick, porque creo que cada vez se confunde más. Miren, si pueblo unido sacó el listado de quienes iban a invitar de las reuniones previas, entonces debían haber aparecido los compañeros que estaban aquí presentes, y la que no vino, o el que no vino a recursos humanos, porque habían estado también previo en las reuniones, como usted lo dice. No, ellos estuvieron, por rico, estuvieron tal vez en una reunión, no recuerdo. No, Lick, no, Lick, mire, pues. Aquí está la directora. La directora, ¿cuántas reuniones participó usted con el tema de pueblo unido? ¿O a cuántas la convocaron? A mí me pidieron opinión y mi asistente participó de una reunión. Entonces, ¿cómo se llama su asistente? Wilmer. ¿Entonces por qué Wilmer no fue? Es que fueron varias reuniones. ¿Cuántas reuniones fue asistente usted? Participé en dos reuniones, cuando se estaba tratando ese tema de la... Ah, wow, entonces usted debería haber ido. Si usted sí estuvo en el marco de la discusión de la subvención. ¿Por qué no fue? Pues al final, pues, el... ¿Algún dirigió al Consejo de la Comunidad y el Consejo de la Comunidad? ¿Usted nombró para esa... Para esto, sí que estamos... ¿Te da cuenta? O sea, no trate de usted lavarse las manos a la gente, al final. No, no. Ya sabe, aquí hubo una decisión del presidente, y el presidente lo va a volver a citar, no hay que nada explicar cuáles fueron los criterios que él utilizó. Ahora, con su explicación, que es mejor que la que él había dado en la reunión pasada, pero ahora deja más cosas pendientes, y que él me tiene que ir a responder. ¿Por qué no se llevó al administrativo? Que sí haya participado en la discusión de las... De los términos de la subvención. Y se llevó a la subcoordinadora de su subsede, Quiché, digamos, de su comunidad lingüística, casualmente. Cuando hay más de 22 comunidades lingüísticas, en este caso. ¿Por qué no se llevaron a la financiera? ¿Y por qué no se llevaron a la de recursos humanos, o al de recursos humanos, para esta discusión metodológica, técnica, que al final de cuentas sería la directora, o a ser el director, o los directores, que van a tener que operar, si es que se da esta subvención, ojalá se dé, para alguien de la academia. Pero son ellos los que van a tener que operar. Yo no sé si la asistente se va a quedar después de que se va al presidente. No sé. Porque entiendo que si viene un nuevo consejo superior, va a querer tener su propia gente. En ese entendido. En la academia no somos así, diputados. En la academia hay derechos laborales, y no es de... En la academia ha pasado peores cosas. Si conocemos la academia, si incluso también nos acordamos cuando hicieron una asamblea, que casi iban a los golpes, hace como antes del de ustedes, como dos periodos aterrados, en el 2016, creo que eso era una guerra acampal. Y que únicamente hacían cambio de cargo en junta directiva. Pero bueno, mire pues, licenciado, entiendo que según su posición, es que van a seguir con la idea del tema de la indemnización, a fuego y lodo. Entonces, por favor, licenciado, citemos al Ministerio de Trabajo, citemos a la Contraloría, y al presidente de la academia nuevamente, para determinar acá qué es lo que va a pasar en este sentido, con todo el tema de las auditorías, que con eso conlleve también, en este sentido, porque creo que los compañeros están más preocupados por su indemnización. Directora financiera, necesito que me mande, si me lo tiene que mandar para el viernes, un informe de la ejecución presupuestaria de los últimos cuatro años. Mándeme lo que usted ha dado, lo que está asignado a cada comunidad, y el manejo presupuestario de cada comunidad, que entiendo que usted lo centraliza de todas formas, aunque le diga, mire, la comunidad aquí, va a tener un millón de quetzales, de todas maneras, toda la ejecución, usted la vuelve a centralizar. Necesito eso, por favor, de los últimos cuatro años, para ver en este tema, y, yo entiendo, licenciado Rasuleo, yo estoy aquí revisando, ya tengo los manuales, de hecho, y entiendo que ha habido cuatro modificaciones. Habrá que determinar, porque también revisé, que hay una partecita, donde habla de que son cada dos años, se pueden hacer modificaciones. Entonces, ya veo que no todo es tan, tan, tan como ustedes lo quieran plantear, entonces, vamos a revisar eso también, para ver si no se ha estado manipulando, el manual, a conveniencia de, tema de contratación. Y también tengo, claridad, el tema de sus, buenos oficios, para el tema de, mejorar, condiciones laborales, pero que sea para todos, licenciado, porque también sé que hay, algunas auxiliares de adquisición, que ahora tienen salarios, de cinco mil setecientos, cincuenta, habrá que ver, y para la otra reunión, sí convóquenme a la de recursos humanos, no sé por qué no está viniendo, para determinar, cómo están siendo las contrataciones, quiero ver las convocatorias, quiero ver, todo el expediente, de calificación, de convocatorias, en este sentido, para ver si las convocatorias, las contrataciones, responden a esas convocatorias, y mire, aquí la cuestión es, ir para arriba, no ir para abajo, y entiendo, que ustedes, la última modificación, que hicieron, fue, relacionado con la dirección, de lingüística, de comunicación, que es lo que usted me, indicaba, ahora, que tiene un cambio de requisitos, y lineamientos, que lo acaban de hacer, entonces, por eso, yo voy a revisar, y todo el tema del manual, voy a, pedirle, de hecho, el tema, formalmente, que me mande, el tema de los manuales, con sus modificaciones, y dictámenes, incluidos, porque, tengo el manual del 2019, que estaba vigente, en 2019, entonces, esa es, como la base, para poder ir viendo, todas las modificaciones, que este ha llevado, durante estos, cuatro años, de gestión, de este consejo, directivo, de, la academia, entonces, mire, o yo espero, que realmente, ninguno de ustedes, sea reelecto, se lo veo con todo el, el ánimo, que la cosa cambie, que se sigan preocupando, más por una indemnización, o por usar a la academia, como plataforma, para llegar a un puesto, incluso dentro del ejecutivo, la jefe de la ministra, no tenía, ni cinco días, de haber sido electa, y la primera carta, que recibe, fue la del presidente, de la academia, de lenguas mayas, pidiéndole reunión, para sugerirle, un viceministro, ni cinco días, tenía la viceministra, ya tengo ahí, los dos oficios ya, ni cinco días tenía, ella había tomado, posición el, el qué, 15, casi 15, por la madrugada, tomó posición, la ministra, de cultura y deportes, y el 17, el primer oficio, que llega, es del presidente, de la academia, de lenguas mayas, pidiendo un espacio, para sugerirle, quién podría ser, el viceministro, de interculturalidad, entonces, ese tipo de cosas, no se hacen, y sencero, siga manejando, que hay una persecución, en contra, de, quienes dirigen, la institucionalidad indígena, porque no, eso no me lo va a poder decir, la de Fodivo, con todo el desmadre, que tiene ahí, computadoras, que fue a encontrar, y, y que ahora, el proveedor, que ella tiene, vendiendo computadoras, en el Fodivo, ahora le vende, abonos al Maga, y que vamos a ver, el tema de proveedores, hay con ustedes también, este tipo de situaciones, son las que finalmente, no es un tema de persecución, se llama corrupción, así se llama eso, y seguramente, mucho de eso, está en la institucionalidad indígena, pero también está, en el resto de institucionalidad, si no, no hubiéramos presentado, nosotros, una serie de denuncias, en contra de, incluso del mismo, Alejandro Yamateis, y ojalá, aquí la Comisión de Pueblos Indígenas, del Congreso, de la República, entiendan, que ese no es un botín, para ellos, porque entiendo, que hay algunos diputados, de la, de esa comisión, que quieren respaldar, a alguna gente, en este caso, de la institucionalidad indígena, pero bueno, licenciado, dígale al presidente, que, que, que mande a alguien más, cuando sea donación de terrenos, porque la idea, es seguir en este tema, y, y el tema este, de la indemnización, yo creo que por sanidad, y por todo lo que ha generado, deberían de hacer, lo que hizo el Consejo Superior, anterior, creo que también hizo un intento, esto de, de recetarse indemnización, se generó, todo un tema de indignación, y por lo menos, corrigieron su, su cuestión, y dieron marcha atrás, con el tema, de los directores, y del personal, creo que ahí, el libro, se puede explicar, no hay ninguna, realidad, es parte, de los derechos laborales, están contenidos, en el código laboral, y en la misma constitución, de la república, el tema, de los presidentes, ese es un tema, que creo que sí, se ha hecho revaluar, y creo que por sanidad, de la academia, habrá que presentar, la reforma, y vamos a pelear, por esa reforma, donde se le quite, la parte, de que pueden, antojavizamente, reformar, sus reglamentos internos, están abriendo una puerta, demasiado grande, licenciado, y mal legado, pero bueno, estoy por cerrar, esta situación. Y bien, hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes, tienen la última opinión, que pueden dejar, acá abajo, en la cajita de comentarios, dicho esto, nos vemos, hasta el siguiente video, adiós. ¡Suscríbete al canal!